Se lo dije antes de ir a la pausa comercial que Jean-Philippe, obviamente no lo está pasando para nada bien, tengo acá el comunicado de Televisión que dice, desde Televisión confirmamos que el conductor de Podemos Hablar, Jean-Philippe Cretón, se ausentará momentáneamente de nuestras pantallas por razones de índole personal y que son conocidas por la audiencia. Expresaron desde la señal en un comunicado, en el mismo documento sumaron nuestro total apoyo a Jean-Philippe en este momento y esperamos contar prontamente con su talento y calidades humanas que lo caracterizan. Pero era lo que habíamos hablado. No lo está pasando para nada bien. ¿Se acuerdan que cuando mostramos el video de que él sale llorando, pidiendo disculpas o porque la gente lo trataba, que se hacía la víctima? Nosotros dijimos acá que sus jefes debían actuar, interceder y por lo menos lo hicieron. Bueno, en un momento, en un video, ¿se acuerdan que él menciona que, bueno, y ahora tengo que dejar esto atrás porque tengo que grabar? No, era obvio. No lo estaba pasando bien con su trabajo. Qué lógicamente. Y ahora, una preguntita y un pequeño ápice al tema, porque muchos otros tildan que lo que habría detonado este sufrimiento y esta pena habría sido precisamente ver a su ex, a Pamela, empezar una relación con Jonathan en un reality. ¿Ustedes creen que esto sea así? O sea, puede ser en parte, pero yo creo que lo... No sé si detona, pero obviamente que la graba. Creo que lo que debería hacer una persona que está un poco coingestionada emocionalmente, debería borrar toda y no meterse a las redes. Porque esto friega mucho de repente. Y cuando es una persona con la sensibilidad que él tiene, yo creo que le puede afectar. Yo creo que debería dejarlo a un lado como terapia. Yo tengo una pregunta anterior porque Andrés dice... No te escucho, perdón. Tengo una pregunta anterior porque Andrés va y le dice que se le pidió al canal que tomara acciones y el canal tomó acciones. Yo, con todo el respeto y cariño aquí, yo no estoy criticando, no quiero pelearme con chilevisión ni nada. Chilevisión es lo que hace, emitir un comunicado y que le están dando un permiso. Tomó una decisión el canal, yo estoy contigo. Sí, pero no sé. Tomó una decisión el canal. Aquí fue él el que llegó, se internó. Sí, pero perdón, pero el canal le puede... Oye, el canal le puede... ¿Sabes qué? Venga a trabajar nomás, po. No. No, no, no. Si él no presenta una licencia... No, no, Andrés. Eso no pasa así. No, no, las cosas no pasan así, se está conversando. ¿En qué país viene usted? Lo que no sabemos es si el canal se acercó y le dijo, oye, lo mejor es que te internes, tómate tu tiempo y nosotros te vamos a apoyar. Porque no sabemos lo que le dice el equipo, como para asegurar que el canal tomó acciones. Yo tengo una información con respecto a su círculo y que... y por qué mencioné yo el tema de Pamela Díaz, porque haciendo un par de investigaciones antes, ¿se acuerdan que cuando estábamos en la pauta yo les pregunté que yo pensaba que era una mala intención? Ese comentario, ese comentario. Es que todos los noticias salían diciendo que Jean-Philippe estaba así por ver a Pamela Díaz con otro. ¿Se acuerdan? Yo les comenté y dije, encuentro que es malintencionado, eso porque no sé si sea cierto, no me consta. Y mucha gente que estaba ahí en la reunión dijo, sí, yo creo que sí es así. Él es depresivo. O puede ser así. Él es depresivo. Bueno, yo hablé con una persona, yo hablé con una persona que no quiero contar quién es, pero es de su círculo cercano. Y lamentablemente, sí, él sufrió mucho con esto, pero por culpa de la gente. No de que él viera el reality con un pañuelo llorando, sino que la gente lo bombardeó, lo bombardeó, lo bombardeó. Y tú sabes que la gente cuando quiere ser cruel, es muy cruel. Muy cruel. Pero Cami, ¿te digo algo? Es muy complicado opinar, muy complicado, muy difícil dar una opinión. Porque nosotros no sabemos ni lo que pasó, ni cómo pasó, ni qué es lo que le gatilla a él esto. Yo sí te puedo contar que escuché un audio de Jean-Philippe a alguien cercano mío, donde le confesaba que sufría de este trastorno durante mucho tiempo. Es decir, y que es algo de lo que es muy difícil salir. O sea, ¿qué es lo que lo gatilla? Las redes sociales es una cosa más que lo gatilla. No, aquí no, cuando una persona tiene estos trastornos, y sobre todo trastornos bipolares, trastornos depresivos. Antes tenía una psicóloga que me escribía, yo me encantaría decir a alguien que me está viendo, que es psicólogo, que nos explique un poco cómo, cuáles son los gatillantes de esto, porque no creo que sean solo las redes sociales. Depende de cada persona. No te sé, pero hay denominadores comunes, también hay un tema de litio, hay un tema de litio, hay temas cívicos. De luz, de sol. Pero imagínate que tú estás con depresión. Te colocas a ver un programa de televisión donde sabes que está tu expareja con la cual te pasaste muy bien. Y ves que ella comienza una nueva relación, sea verdad o sea mentira, te complica igual. Mira, en este caso estoy con Mauricio porque siento que si uno no ha tenido depresión, es sumamente difícil opinar. Es súper difícil opinar porque es como cuando uno, se han fijado que uno dice, me voy a la espalda. Ya, pero tómate un niño proferio y nadie que no ha sufrido un dolor de espalda, no sabe lo que es un dolor de espalda. Yo he tenido depresión y por eso mismo no opino. Tú has tenido depresión. Has tenido y... ¿Y por qué te guardas? ¿Por qué te guardas, Fran? Me guardo porque creo que son temas demasiado sensibles. Creo que aquí no hay ninguna opinión que valga la pena, ni que él debiera escuchar, ni comentar. O sea, que me parece innecesario incluso que estemos hablando de esto como de manera de analizar el tema. Quizás como noticia, sí, ok, listo, pero como opinar al respecto me parece... Más allá de eso, nosotros estamos tratando el tema solamente para parar un poquito con la ambigüedad que existe hoy día en redes sociales. Uno, pero yo... Y segundo, si tú has tenido, cuéntanos por último, ¿cómo se sale de esto? No, 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 no entrego en detalles ni... Si tú quisieras... Claro, si tú quisieras... Entregar tu testimonio, no de ti en particular, sino que... Claro, claro. ¿Cómo se sale de esto? Como para que la gente pueda entender un poco de qué estamos hablando. Yo lo único que... Porque encuentro que hasta de mal gusto es decir recomendación o consejo. Yo creo que la manera que yo elegí y que creo que es lo más pertinente es aislarse de las redes sociales y de los juicios ajenos. O sea, y acercarse lo más posible a las personas que más te quieren y que más te suman a tu vida. Que en su caso no sé quiénes serán, que debe ser su familia. ¿Y tú identificabas antes de caer en esta depresión qué es lo que te gatillaba? Claro, pero sí, son miles de cosas y muchas veces uno le quiere hacer el kit y uno quiere continuar y más el que tiene una hija. O sea, uno siempre se cree todopoderoso y uno siempre minimiza. Y incluso cuando, en mi caso, porque lo tienes todo en la vida, minimizas tu dolor. Y siempre sientes que no tienes derecho a sufrir. Y la gente es tan injusta porque en casos como el de ella, nos falta el que dice, ¡Ay, pero cómo va a tener depresión si lo tiene todo! Así que, ¿qué es lo que es tenerlo todo? Ese es el consejo que le dan, pues y eso es lo que le dice a Jean-Philippe. Willy, tiene una pregunta para ti, Fran. Una consulta. Tú no sabes por qué, qué generó, cómo se gatilló esto. Pero de repente hay señoras, mujeres que tienen guagua y les baja una depresión posparto. También tuve. Y sin saberlo, y teniendo una vida maravillosa, recién casada, llega la guaguita maravillosa, parte de un futuro y les da una depresión. Eso tuve también. Eso es químico. Claro, eso tiene que ver con, es químico, hormonal, y también podría, mira, aunque no esté científicamente comprobado, como a veces necesariamente tiene que decirlo, el cambio de realidad, el duelo de quien eras y del cambio de vida, por muy maravillosa que sea la maternidad, muchas veces te gatilla una depresión posparto que ni siquiera yo te podría decir que fue un cambio químico. Quizás fue realmente un cambio de realidad el que me llevó, pero yo sentía que tenía todo en la vida, tenía mi familia. El día en que yo llamé a mi doctor y le dije, me quiero morir. Estaba mi familia, estaba en un departamento precioso, mirando hacia afuera las luces de, como en la noche, que decía, todos están, tienen una vida. Y yo estoy con mi guagua y no quiero que sea la noche. Bueno, por eso escribí Jaula de Cristal también, una canción que tiene que ver con esa supuesta vida perfecta, pero que tú por dentro realmente ya no quieres que llegue la noche porque sabes que no vas a poder dormir y no quieres que llegue el día porque sabes que nadie te va a poder ayudar. Es súper doloroso. Y yo lo tengo todo, ¿cachai? Yo lo he tenido todo en mi vida. Estaba mi mamá conmigo, pero mi mamá está... O sea, por eso te digo que es inexplicable y que no se puede opinar, ni inferir, ni creer, ni... O sea, nada, nada de lo que digamos es válido ni le sirve a Jaula. Y lo único que le sirve es que le demos todo nuestro apoyo y nuestro amor y que las personas que están cerca de él lo abracen, lo entiendan y le den todo el derecho de sentirse como se siente. Y yo creo que lo último que hay que hacer es cuestionar algo. Bueno, por eso te digo, todo nuestro cariño solamente que le vamos a contar a la gente que especulaba. ¿Estará o no estará? Sí, está, efectivamente se está tratando. Y eso es muy bueno. Lo otro que te iba a decir antes de la pregunta de Andrés Baile es que, segundo, ¿por qué lo tratamos? Es porque en Chile 8 de cada 10 personas sufren o han sufrido depresión. Alto, alto, muy alto. Lo triste es que de esas 8 solo no alcanzan a ser 5 que se enteran que tuvieron depresión. Entonces muchas veces le echan la culpa a un achaque, a otra cosa. Y es una enfermedad sumamente invisible. Y esa es poco tratable. La mayoría de las personas que sí sabe que tiene no la conversa, no la comparte. Y es bueno que la gente también opine. Y es cierto yo que es como otra enfermedad más, pero es terrible porque es invisible. Nosotros venimos saliendo además de un periodo donde estuvimos encerrados durante casi dos años donde toda la vida de todo el mundo cambió para bien, para mal, para peor. Y con el psicólogo que tú hablas, dice que el proceso de adaptación a la vuelta de la libertad ha sido un proceso muy... donde se quebraron muchas cosas. Se quebraron familias, se quebraron parejas. Los niños dejaron de estudiar. Hoy día están con un nivel de aprendizaje distinto al que tenían antes. Sociabilización. Sociabilizaron menos. Los niños que estaban en cuarto, quinto básico, estaban recién empezando a ser amiguitos. De repente les cortaste el vaso comunicante y se acabó. Entonces cuando llegan ya a séptimo o a sexto, ya les cuesta más generar esos vasos de comunicación. Hay todo un trastorno que se ha producido y se ha discutido mucho y muchos han llenado la boca de los problemas de salud mental. Y yo no escuché en el discurso del presupuesto del año que viene un solo centavo para salud mental en este país. ¡Ni uno! Hablamos, nos llenamos la boca, decimos que estamos todos mal, pero no le ponemos un peso a la salud mental. Como que fuera un lujo, como que fuera un lujo, como una élite, un problema de la élite. Es que te digo una cosa y precisamente por eso hoy, bueno, una, muere mucha gente. Y segundo, porque no se lo pueden tratar. Porque una tensión con un psiquiatra que no es generalmente cubierta por el sistema de salud, es muy cara. Y a mí no te recomiendan una, te recomiendan generalmente, oye, tienes que venir 6, 12, 10... Escúchame, en el sistema público hay. Es muy difícil acceder, contado con los dedos de las manos. En todos los consultorios hay, pero hay salud mental, pero no tienen el trato, porque te citan una vez al mes, y tú con una vez al mes no te alcanza. Es decir, para que haya salud mental tiene que haber la cantidad de profesionales y los recursos para que esos profesionales puedan hacer el tratamiento como corresponde. Porque si tú hay una vez cada tres semanas, o una vez al mes, o sea, no, tenemos salud mental, ven acá para acá, se la vamos a dar. A nada. Van a una... Así piensan. A nada. A nada, claro. No. Hagamos un... Hagamos, de verdad, si queremos... Sí, pero con el nivel que está el país, no le podéis pedir tanto tan rápido. Los países con conciencia social, Andrés, los países con conciencia social... Sí, pero no tenemos plata. Bueno, pero entonces pongamos la plata donde corresponde, porque se la han robado todas. Entonces todos roban, nadie dice nada, pongamos la plata donde... Sí, pero... Pongamos la plata donde... Pongamos la plata donde hay. Pero no tenemos que... Los países con conciencia social, el tema psicológico, es fundamental en el desarrollo de un pueblo. Sí, está bien. Muy bien, ojalá pueda ser. Esperate que Willy quiera hablar hace rato. He dicho. Oye, pero Willy quiere hablar hace rato. Oye, con respecto a los países, en el norte de Europa, donde el sol es muy escaso, la gente sufre depresiones y tienen que viajar a tomar sol. El sol, aparte la energía, la vitamina E, todo lo que te da, y el color fascinante, es súper importante. Eso puede pasar también en el sur de Chile, donde realmente el sol es muy escaso. Entonces creo que el sol, la energía que te da es súper importante. Porque lo que estamos hablando realmente, con medicamentos se puede ir tratando, con ayuda, con terapia, pero también el sol, la energía. Creo que al principio del programa hablamos de hacer un árbol. ¿Sí? Todo eso, estar en contacto con la naturaleza, fijarse un poco más, salir un poco del mall, ayuda. Cuestión. Hay que decir una cosa a... Pero Frank dijo palabras muy sabias. Tiene que ver con las cosas que... Yo quiero recoger las palabras que tú dijiste. Déjenlo. Déjenlo que viva su proceso. No lo cuestionen. Por favor, lo único que tenemos que hacer es apoyarlo. Y dejarlo que viva su proceso tranquilo. No cuestionarlo y olvidarle consejo. Solo para terminar, espero que ayer Jean-Philippe no haya visto el real. ¿Por qué? Porque Justo Guamela Díaz habló de ella anoche. Habló de él. Habló de él anoche, diciendo que habían tenido una muy bonita relación. Que quizás iban a ser amigos, pero en un tiempo muy largo. Bueno, y Junior también se comparó con él. Sí, ¿cuál es? Porque dijo, yo creo que ella tiene problemas conmigo porque yo soy muy parecido a su ex. Un poquito de... Yo lo puedo decir. ¿Lo dijo? Sí, dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo. Es un impasse. Oye, desde acá nos mandamos a esta pequeña tribuna. Obviamente todo el amor del mundo a Jean-Philippe. Tengo la suerte de conocerlo hace muchos años atrás. Así que le deseo lo mejor para esta recuperación. Éxito. De vuelta pronto, amigo mío.